Esta semana, coincidiendo con la triste desaparición de Albert Uderzo, aprovechamos la oportunidad para hablar de la editorial Salvat, que con motivo del 50 aniversario de la creación de Asterix y sus amigos por parte de Albert Uderzo y René Goscini, sacó a la palestra hace unos meses Asterix Generaciones, en la que una serie de indiscutibles autores del mundo del noveno arte hacen su particular homenaje a unos queridísimos personajes, también aquí en España, ya que mis padres y mis tíos me transmitieron un gran amor y cariño por estos irreductibles galos y yo he hecho lo mismo con mis hijos. La lista de autores que han participado es innumerable. Yo voy a destacar algunos de ellos empezando por Philippe Amon, que en su elegante estilo dibuja a una modelo con un vestido que lleva estampada la figura de miles de Asterix. También aparecen autores españoles como Juanjo Guarnido, Gallego y Rey, y el que más me ha gustado, Borja Montoro, que explica cómo copiando y copiando dibujos de Asterix desde la niñez pudo convertirse en historietista a base de esfuerzo. El tono picante lo ponen Bastien Vives y un Milo Manara, especializado en cómics subidos de tono, que suaviza muchísimo ese tono y valga la redundancia, con una preciosa viñeta de Obélix acercándose a una delicada visión de Falvalá. Tampoco podía faltar la simpática escena de Fabrice Tarrín, que dice que aprendió a pintar narizotas gracias a Uderzo. Finalmente el toque tierno lo pone Valerí Larbot, creo recordar que ese es su apellido, mostrando al valiente Asterix en su relación de amistad con el tímido e inocente Obélix, que descanse en paz al ver Uderzo, que seguro que está en el cielo, ha abrazado a su gran amigo René Goscini, ya que juntos crearon las inolvidables aventuras de Asterix y Obélix en su lucha contra Julio César y los romanos.